¿Y qué es lo que han dicho a los medios de comunicación en torno a la liberación de una noticia tan importante? Tratar de cuestionar lo incuestionable. ¿Qué más pueden hacer con este tipo de información? La información con Adrián Moscoso. Y aun cuando ya es más que un hecho que el FBI, la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos, ha confirmado con documentos oficiales la presencia de vida inteligente extraterrestre en nuestro planeta. Casos como el de Roswell han cobrado más fuerza que nunca. La reacción mediática no ha sido la esperada ante una noticia que debería haber trascendido en los diferentes espacios informativos mundiales especializados en el tema o no. Y es que esta información que confirmaría el estrellamiento de un objeto extraterrestre en Roswell y la consecuente recuperación de cuerpos alienígenas, alentaría más las sospechas mundiales de que el FBI ha encubierto el tema OVNI por décadas y que gracias a la apertura y desclasificación de documentos oficiales en todo el mundo, registrando avistamientos y encuentros con objetos extraños, hoy sabemos con certeza que los gobiernos han estado pendientes de la actividad OVNI en el cielo del planeta Tierra. Y no solo es el FBI quien se ha encargado de revelar un pasado oscuro en el tema. El 24 de abril del 2011, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha filtrado una serie de 29 documentos muy reveladores que hablan de mensajes recibidos fuera del planeta Tierra por parte de aparentes civilizaciones extraterrestres. Y no solo eso, en estos documentos existe un dossier que explica estos mensajes y la manera de decodificarlos en forma matemática, un documento válido hasta el momento. Sin embargo, toda esta interesante y reveladora información se ha mantenido en un perfil de poca difusión y dejando fuera la posibilidad de hacer llegar este material a la mayoría de la gente, ya que una noticia de este nivel debería haber tenido más difusión, Es decir, en los medios de alcance masivo, casi no se ha hecho mención de tales eventos. Solamente en Internet este caso fue ampliamente difundido. Esta información confirmaría de una vez por todas la interacción que han tenido seres inteligentes provenientes de otros planetas con el nuestro. Los espacios a nivel mundial que han dado cobertura al caso son contados. Encontramos que la televisión venezolana en el programa Venevisión compartió con su auditorio esta información. Por primera vez se revela que las denuncias recibidas sobre los fenómenos extraterrestres de naves voladoras no identificadas eran ciertas. El agente del gobierno descubrió tres cápsulas espaciales, cada una con un piloto. En Colombia abrió su principal noticiero con la nota del FBI y sus archivos extraterrestres. Pero ahora se abren interrogantes aún mayores. ¿Dónde están los cuerpos de esos extraterrestres? Dicen que en Nevada. ¿Por qué hasta ahora se revela el secreto? ¿Cuántos extraterrestres nos han visitado en las últimas décadas? ¿Cuáles son sus intenciones? El noticiero El Espectador también habló del tema. Son documentos hechos públicos por primera vez por el FBI. Se trata de cartas o memorandos recibidos por la Agencia de Inteligencia Norteamericana reportando la presunta presencia de extraterrestres en nuestro planeta. El Canal 13 de Utah en los Estados Unidos incluso habló de lo que se supone sabe el FBI sobre la extraña mutilación del ganado y que por mucho tiempo se ha relacionado este hecho con el tema extraterrestre. Maybe Agent Mulder was right. The truth really is out there. To the delight of conspiracy theorists everywhere, the FBI recently declassified some X-Files that contained details of alleged UFO sightings. One documento, in fact, from 1949, describes the account of three men who swear they saw a UFO crashing in Salt Lake City. Another memo has a report from an agent describing evidence found of aliens landing in, well, where else? Roswell, New Mexico. Tom, this latest video that we have is extremely interesting. I want you to tell us at home whether or not you think this is an abduction. Take a close look at this. Field of cows? Well, how do you explain that then? There you go. Yeah, that's an abduction.